Y bueno, ayer por la noche, el campeón Atlas logró su segundo triunfo del torneo al vencer 2 por 0 a la América en el Estadio Azteca. Fue un partido trabado, de poca claridad, en ambas porterías. Aquí había un buen remate del equipo de la América. Pero bueno, el primer gol vino hasta el minuto 69. ¡Qué buen gol! Mete el joven Barbosa. ¿Cómo le pega? ¿Dónde la pone? 1-0 ganaba el equipo del Atlas. Después venía esta acción donde se iba expulsado el jugador de la América. Y ya sobre la hora, Osiel Herrera, que llevaba unos segundos de haber entrado, vean cómo controla, se acomoda, la pone pegada al poste. 2-0 gana el equipo del Atlas, que son líderes con 7 puntos, mientras que las Águilas se quedaron apenas con una unidad, aunque solamente en dos partidos. Y bueno, ante la suspensión que está pagando Solari, habló Gilberto Adame, su auxiliar. Están haciendo un drama donde no existe. Se perdió un partido, estamos jugando la fecha 3, tenemos pendiente la fecha 2. Les repito que el objetivo nuestro lo tenemos claro y el objetivo está intacto. Es un descalabro que nos duele, por supuesto. Era la presentación en el torneo en casa, también eso nos duele mucho a nosotros, como le duele a toda la afición. Y la exigencia de este equipo es salir campeón. Y estamos trabajando para buscar ese campeonato, yendo paso a paso, objetivo por objetivo. Y el objetivo principal ahora es llegar en la mejor forma deportiva al cierre del torneo, para encargar la liguilla de una mejor manera, como lo hemos enfrentado en los dos torneos últimos. Gracias. 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 Gracias.